El final uno le da publicidad a esos hombres, ustedes todas quieren. Pero yo te voy a decir una cosa, y que no me quede nada por dentro, y que quede aquí entre nosotras. Este hombre en la cama no es muy bueno. Yo tuve que enseñarle a hacer buen sexo oral, a hacer lo que a mí me gusta, porque carajo no la da. Él tiene que saberlo. En la cama no es bueno. Yo creo que por eso es su inseguridad. ¿Y cómo podemos hacer para alejarle a Lara y a su vida? Haciéndole un trabajo de separación con un pote que yo preparo. Porque yo creo que a Lara se le aleja de su vida y él me va a buscar más rápido. Haciéndole un pote de separación. Eso lleva hasta pupú de perro, de gato, de gallo fino. Eso lleva, pues eso lleva pinguit de perro, eso lleva azufre, lleva, lleva pimienta voladora, para que él salga. Para que ellos se de, o sea, se separen y peleen. Sí, 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 sino que ni que se dé cuenta de lo falso que es. A mí no me gusta. Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, necesite estar conmigo. Que no tenga ojos para más nadie, sino para mí. Que Nick Rivera Caminero solo piense en mí y no piense en más nadie, que solo se levante el miembro conmigo, que quiera estar conmigo. En esta hora, en este momento, que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella. Que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que el silla de sentarse, el silla de levantarse, que todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis, a Lesca Castellano.